¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Wimble World. Hoy les muestro cómo ganar 4 ítems. No son limited pero tiene un tiempo limitado. Tenemos que jugar al minijuego del caño. Es una sola cancha y puede jugarlo un solo jugador. Para ganar el sword, debemos solo jugar, si nos dejamos perder de entrada o perdemos. Recibimos el emblema del sword. Para ganar el sombrero tenemos que llegar a tener 10 puntos. Cada vez que devolvemos es un punto. Así que si devuelven la pelota 10 veces le sumará 10 puntos. No es acumulativo. Es decir, si pierden y necesitan llegar a 30, deberán pegarle a la pelota 30 veces seguidas, sin perder. Los puntos aparecen al lado de su nombre. Para ganar el suéter, tenemos que llenar la barra violeta y hacer el supergolpe, apretando el espaciador. Si llegamos a tener 30 puntos, recibimos la raqueta. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. 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 Gracias.